Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Ya cansado después de la jornada del día. Ay, sí, díganmelo a mí. Kelvin, bienvenido. Patricia, Juan Carlos, bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias, buenas noches. Pero ya se le fue este curso. Ahí, bien rápido. Sí, sí, sí. Este curso que ustedes llevan es de 16 horas, pero hay otro de 20. Pero en ese de 20 se han extendido algunos temas un poquitito más. ¿Verdad? Pero ahí vamos. Ay, qué hice, señor. Qué hice. Permítanme. Me metí donde no era. No, no era aquí. Entonces, hoy en nuestra última sesión, ¿verdad? Que vamos a estar trabajando. Recordemos por ahí que Recordemos por ahí que ya se va a avecinar lo que es el avanzado. Y ese viene cargadito. ¿Ok? Que se viene algo cargadito. Muy bien. Le voy a proporcionar, le voy a proyectar pantalla. Me confirman si ven mi pantalla. Permítanme. Ahí está. Ahí está. Ok. Excelente. 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 Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a iniciar, ¿verdad? Con el tema que corresponde a nuestra última sesión, ¿verdad? Y es lo que corresponde con el tema de gráficas dinámicas 2. Y el objetivo es aplicar diversas configuraciones para la mejor presentación de la información de las gráficas dinámicas mediante el procedimiento correspondiente. Bueno, como ustedes saben, hemos venido desarrollando a lo largo de esta semana el programa de las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos también, ¿verdad? Y el día de hoy comenzamos con la gráficas dinámicas y los ejercicios por ahí, ¿verdad? Pero yo creo que no les había costado hacerlo. Y si hubo alguna dificultad, pues, ¿verdad? En el momento en que estamos, para que ustedes puedan hacer las preguntas que correspondan. Muchos por ahí tienden a que se quedan con la duda y no preguntan eso. No, eso nunca lo he comprendido. Y fíjense que yo también soy estudiante. Y yo cuando algo no lo entiendo y tengo la oportunidad de que el tutor o el profesor me escuche. Ay, Dios. Créeme, quizás por eso podría decirse en algún momento que a mis tutores los molestamos demasiado. Pero para eso están ellos, ¿verdad? Para que nos solventen las dudas. Imagínense que si, ¿de qué serviría si nosotros como tutores viniéramos y le dijéramos, vaya Kelvin, voy a dar la clase? Y al final de la clase usted termina con más signos de interrogación que los, que los de la imagen de la presentación de esta clase. Y no preguntan. A ver. ¿Sí? ¿Qué podría pasar ahí? Nada de aprendizaje, peor, se frustra a uno, es peor todavía. Correcto. Y fíjense que eso sucede mucho en estas capacitaciones. Yo siempre les digo, miren, pregunten. No me importa atrasarme en el tema, pero siempre y cuando el contenido quede despejado, que la duda quede despejada. ¿Verdad? Entonces, yo los invito a que tratemos la manera de trabajar de esa manera, porque así, miren, al final del curso no van a haber dudas. No van a haber dudas y las vamos a poder haber despejado sin ningún problema. Y saben lo más chistoso de esto es que a veces la duda que tiene uno es posible la duda de otros. Y por pena o porque, ay, no van a decir que a ver que si yo no lo entendí al profe. No, 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 no se preocupen en ese sentido. Aquí nadie les va a decir o se va a burlar o algo por el estilo. No, mejor prefiero que pregunten a estar dando yo toda la clase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces se nota de que sí han leído. Y eso es lo más importante acá. Ustedes tienen que ser autodidactas. Yo lo dije desde un primer día, ¿verdad? Desde una primera clase y en cursos anteriores, ¿verdad? Algunos que ya me conocen saben. Yo les digo, esto es autodidacta. ¿Qué significa eso? Es como alguien empírico, ¿verdad? Yo me recuerdo en una ocasión, y disculpen, ¿verdad? Por el uso y abuso del tiempo. Pero yo me recuerdo en una ocasión que yo tuve la oportunidad de que me quedé sin trabajo. Y dije, ¿y qué hago? Y yo me quedé así, miren, con los brazos cruzados. Entonces, como a mí me gusta bastante la cocina, no, dije yo. Voy a ver qué me invento. Y me puse a estudiar unos cursos de comida japonesa, comida mexicana, perdón, y comida china. Entonces, ¿qué sucedió? Con un poquito que tenía por ahí, medio hizo una viventecita por ahí, y ya salió. ¿Sí? O sea, no porque sucedió algo, ¿verdad? Y inconvenientes, me voy a quedar yo estancado. Tenemos que movilizarnos y ver cómo salimos. Igual en el de educación, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar acá con la parte de los gráficos. Y es que vamos a hablar sobre la personalización de los gráficos. Ya vimos cómo se crea una tabla dinámica. Ya vimos cómo se modifica, cómo se hacen las configuraciones. Ya vimos cómo se crean las gráficas dinámicas. Hoy vamos a ver cómo trabajar con las gráficas dinámicas y realizar ciertas personalizaciones. Lo vamos a hacer a través de tres puntos o ejes importantes. El primero es la actualización de datos, ¿sí? Cuando hablamos de la actualización de datos, nos referimos a los elementos que le vamos a agregar o que se le van a agregar a nuestras tablas dinámicas y, por ende, a nuestras gráficas dinámicas. Otra parte es el uso de los botones de campos, que son para realizar el filtrado. Miren, ahí es donde vamos a usar nosotros la parte del filtrado. Y la tercera, que es la parte estética en la modificación del diseño. Entonces, aprenderemos a mantener nuestros gráficos siempre actualizados con datos cambiantes, garantizando que nuestras representaciones visuales reflejen la información más reciente de manera automática. Y además descubriremos cómo utilizar esos botones de campo para facilitar la exploración y filtrado de los mismos datos, permitiéndonos a nosotros hacer cambios en el gráfico momentáneos, ¿verdad? Y por último, pues, obviamente, hacerle un cambio estético a nuestras gráficas dinámicas. Realmente, eso de la parte estética, quiero comentarles que es una cuestión de carácter indirecto. ¿A qué me refiero con esto? Que no porque yo le cambie algo al gráfico, quiere decir que yo tengo o la gente va a estar más al pendiente. No. En ocasiones suele darse eso, pero por el tipo de colores que podemos usar para garantizar la atención y retención de la misma atención del público al que le queremos transmitir esta información, ¿sí? Entonces, ojo con esa parte muy importante. Vamos a ver cómo actualizamos un gráfico. Esto medio se los he mencionado, ¿verdad? Que si nosotros tenemos una tabla origen y una tabla dinámica y por ende un gráfico dinámico y a la tabla origen le agregamos datos, el gráfico dinámico no se va a actualizar de forma automática, sino que debemos de realizar el proceso de... ¿Cuál sería ese proceso? Veamos. El proceso de actualización, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Miren, sumamente sencillo, miren. Se van a la gráfica dinámica, se van a la pestaña analizar y buscan el botón actualizar, miren. Sí. ¿Ven? ¿Y qué va a hacer este proceso? Lo que va a hacer es que a la tabla dinámica y de la tabla origen, si se agregaron datos, ¿verdad? Se van a traer a la gráfica también, ¿sí? Estamos. Por acá dice que si se tiene más de un gráfico dinámico en el libro de trabajo y se desea actualizar todos a la vez, entonces hay que hacer clic en la flechita y seleccionar actualizar todos. Miren, vean qué interesante. Ok. Entonces, quiere decir que podemos nosotros fácilmente actualizar no solamente la tabla en la que estamos trabajando, sino que también en la tabla, en las demás tablas, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta con este elemento que estamos viendo, con esta parte de la actualización. ¿Se comprende, chicos? ¿Estamos bien? Sí, profesor, todo bien. Ok. Sigamos. Luego está en la utilización de los botones de campos. ¿Qué hacen esos botones, sí? Cada uno de los campos utilizados en el gráfico dinámico aparecerán botones de campo grises en el gráfico. Miren. Por ejemplo, aquí se han agregado, si ustedes se logran fijar, que en la leyenda o en el caso de las columnas se agregó el campo meses. Miren. Y en el eje categorías, que es el de columnas, perdón, filas, se agregó el campo destino. Miren. Entonces, en la gráfica tenemos un botón llamado destino y también un botón llamado meses. Si hacemos clic en el botón del gráfico, lo que vamos a hacer es activar o desactivar los valores del gráfico dinámico. Miren. ¿Qué quiere decir con eso? Vamos a estar habilitando todo lo que es la herramienta de filtros para realizar cualquiera de estos procesos que vemos por acá. Miren. Podemos filtrar por los valores que se repiten. Podemos filtrar por etiqueta o por contenido de valor. Y también podemos ordenar los campos, ya sea en orden de la A a la Z o de la Z a la A. ¿Sí? Cuando le damos clic en el botón aceptar, automáticamente la gráfica se va a comportar en consonancia con los cambios realizados en este submenú que aparece acá. ¿Ven? ¿Sí? Si los botones, fíjense bien, ocupan demasiado espacio en el gráfico, podemos ocultarlos. O sea, los podemos desactivar. ¿Sí? Para desactivarlos, simple y sencillamente, fíjense bien, en la misma ficha analizar, buscamos y ubicamos mostrar y ocultar. Y aquí está lista de campos y botones de campo. Miren. En este caso, si le damos clic a la segunda opción, estos botoncitos que aparecen acá, se van a qué? Se van a... Desactivar. A desactivar o a ocultar. Correcto. En este caso, diríamos más ocultar. Si le volvemos a presionar este mismo botón de botones de campo, entonces los botones reaparecen. O sea, se vuelven a mostrar. ¿Sí? ¿Estamos? Esta es la forma en la que podemos ocultar los botones de la gráfica dinámica. Y si a usted le estorba más adelante lo que es la lista de los campos, también le podemos dar clic donde dice lista de campos. Y automáticamente Excel va a ocultar dicho panel. En este caso, la lista de los campos. ¿Vean? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se comprende esta, esta, este otro punto? ¿Sí? Esta es como la parte un tanto visual, ¿sí? De los elementos que tiene en la gráfica. Los podemos ocultar o mostrar. Tanto los botones como el panel de la lista de campos. Miren. ¿Sí? Para que tengamos más espacio. Muy bien. Y ahora vamos con el cambiar el diseño del gráfico. Fíjense bien. En Excel contamos con una serie de opciones de diseño en las cuales podemos agregar o modificar desde la pestaña diseño. Miren, aquí está la pestaña diseño. Y aquí está el botón agregar elemento. Y tenemos acceso, fíjense bien, a agregar cualquiera de estos. Tenemos ejes, tenemos títulos del gráfico, títulos del eje, tablas de datos, barra de error, líneas de cuadrícula. Y aquí tenemos que cada una de ellas también tiene una serie de opciones. Si le damos clic, por ejemplo, aquí donde dice líneas de cuadrícula, aquí donde está esta flechita, se nos va a desplegar otro menú o submenú de opciones. Ahí es donde vamos a poder escoger lo que nosotros queramos. Entonces, seleccionamos el gráfico y le damos clic en la pestaña diseño. Miren, le damos agregar elemento del gráfico, que sería el segundo paso. Y luego aparecerá un menú mostrando las opciones disponibles. Vean que hay algunas que están como desactivadas. Sí, esas obviamente no vamos a tener acceso. Sí, en cambio las demás, sí. Sí, seleccionamos alguno de los elementos del gráfico para agregar, ¿verdad? Y dice por acá, si es necesario modificar el elemento del gráfico, por ejemplo, si se agrega un título de gráfico, se añadirá un cuadro de texto, pero será necesario llenarlo nosotros mismos. ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, aquí tenemos título del gráfico, miren. En el título del gráfico, al seleccionarlo, nos va a aparecer un símbolo. Y ahí tendremos alrededor de cuatro opciones. ¿Sí? Ya se los voy a diseñar. Entonces, si usted selecciona, por ejemplo, el título del gráfico, por encima, vamos a ver el gráfico y encima le va a aparecer el cuadro de texto donde usted va a escribir el nombre del gráfico. Y hay otras opciones para ese mismo título del gráfico. Vean. Además de eso, también tenemos que utilizar diseño rápido, miren. Esto es parecido a lo de los colores, a los estilos de los colores, pero funciona como dándole algunos estilos rápidos al gráfico. ¿Sí? Le voy a pedir ahí, si se me confirma, si todavía me escuchan bien. Sé que estoy gritando un poco, pero me aviso. Se entiende, pero... Se escucha bien. ¿Hola? Sí se escucha, pero algo como suave. ¿Algo suave? Sí. Ok. ¿Kelvin me decía, perdón? Sí, 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 se escucha, pero a lo lejos. Ok. No sé, me voy a cambiar que son de auriculares, pero como les digo ahí, si no han oído un poquito más... Mezcan un poquito mejor, pero yo no voy a escuchar algo suave a usted, Kamita. Tal vez deja de llover. Como me llore tan fuerte, permítame. A eso, tú también. ¿Cómo me escucha ahora, Kelvin? Ya mucho mejor. Sí, es que por el techo es que se oye algo así, ¿verdad? Muy bien. Entonces, les decía que estos diseños rápidos, fíjense bien, son estilos rápidos que le podemos aplicar a los gráficos. Miren, tenemos un gráfico y le podemos aplicar una cierta cantidad de estilos. En este caso, tendría que ser uno por cada gráfico. ¿Sí? Hacemos clic en el diseño, en el gráfico, perdón, y luego nos vamos a diseño. Luego buscamos diseño rápido y luego seleccionamos una de entre una de las opciones. Y automáticamente, miren, el elemento es aplicado al gráfico. ¿Sí? Eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Sí? Así que vayamos a abrir el archivo que trabajamos el día de ayer. Quiero ver si... Yo creo que lo... Perdí el día, Kermita. ¿Sí? Sí, era... Vamos a trabajar... Muy bien. Vámonos al libro. ¿Sí? ¿Me confirman si lo ven? Estoy en el libro Google. ¿Me avisa cuando estén ahí, por favor? ¿Me avisa cuando estén ahí? ¿Me avisa cuando estén ahí? Ya, por favor. En el ejercicio uno. Ok. Vamos a hacerle algunos cambios al gráfico, ¿sí? Para que ustedes vean a lo que me refiero con el manejo de muchas herramientas. Entonces, vamos a irnos, miren, al gráfico. El primero que lo hicimos era un gráfico de barra, ¿verdad que sí? ¿Así les quedó a ustedes? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no les quedó así? ¿Me avisan? Sí, así quedó. Ok, miren. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir en este momento a la ficha de diseño. Miren. Bueno, solamente manera de ver algo acá, ¿sí? Como lo vimos en los ejercicios anteriores, podemos agregarle a nuestro gráfico, fíjense bien. Segmentación, miren. Para hacerlo un poco más dinámico, vendedor, tienda y producto, miren. Esa es la manera para que recuerden esto, ¿sí? ¿Vean? ¿Sí? A manera de que recuerden ustedes, ¿verdad? Que podemos manejarlo con ese tipo de herramientas, ¿ven? ¿Sí? Por ejemplo, imagínense tener un vendedor, tienda y producto. Quiero ver cuántos de la tienda A vendieron impresora, miren. Solo Carlos Bascos, miren. ¿Ven? Solo para recordarles esto, lo hacía, ¿verdad? Y lo vamos a dejar ahí. Muy bien. Vamos a darle clic al gráfico, chicos. Vayan conmigo, por favor. A este gráfico nos vamos a ir a la ficha diseño, miren. ¿Sí? En diseño, les voy a recordar que aquí es donde ustedes le pueden cambiar el estilo de diseño. Miren. Por ejemplo, miren este. Vean este otro. ¿Sí? Este es el que tenía. ¿Sí? Miren. Tiene 11 estilos, ¿ven? Este es el que traía por defecto. Y estos de aquí en adelante son los nuevos estilos que podemos ocupar. Este está bonito, miren. Pero me gusta más este último. Le vamos a dar clic y se aplica, ¿ven? Muy bien. Otra cosa que podemos hacer, miren, es cambiarle los tonos de color. Este color que tiene es aleatorio, miren. Pero yo le puedo venir a cambiar aquí, miren. Cambiar colores. Y ahorita está el multicolor que trae esa paleta de colores, miren. Azul, naranja, gris, oro, azul y verde, miren. Pero usted le puede cambiar la paleta de colores. Si la empresa tiene un color característico, usted puede buscar el que mejor se adapte. Miren esta. Paleta de colores 2. El 3. El 4. Miren, este está bonito, ¿ven? Le doy un clic y se aplica, ¿ven? Aplíquenle ustedes alguno que le guste de acá, por favor. Tenemos varias opciones. Hagámoslo, por favor. Y me van mandando por ahí en WhatsApp al, este, captura de cómo lo van dejando ustedes. Si gustan, le pueden agregar también lo que es la, eh, la parte de, de la segmentación. Veamos si alguien ya le cambió el estilo de diseño. Te amo, exacto, Gabriela. Pero ahí estamos. Muy bien. Ya vi por aquí que Tomás también ya me mandó. Kelvin, muy bien. Ese colorcito, Kelvin, es bastante característico porque se mira como más profesional en la presentación. ¿Sí? Acabar, se mira más elegante. Exacto, más elegante, ¿verdad? Veamos, Juan Carlos. Muy bien, excelente. Estamos, miren. Ya le he agregado. Ustedes pueden agregarle en la posición que quieran las, las, lo que son las, las segmentaciones. No hay ningún problema. Yo, como hice más grande esta gráfica, pues, le agregué las segmentaciones a un lado. Miren. ¿Sí? Veamos. Muy bien. Sigamos. Bueno, ya vimos estilo de diseño y cambiar colores. Miren. Ahora vamos con agregar elementos. ¿Sí? Quiero ver. Sí, vamos a ver ese y luego vemos este de acá. Agregar elementos. Miren, cuando le damos clic a agregar elementos, tenemos esta lista. Miren. ¿Sí? Algunos que están inactivos es porque no se los podemos aplicar a este gráfico. ¿Ok? Sí. En cambio, estos, miren, tienen una sub, un submenú del cual podemos escoger. Vean, vamos a ir uno por uno por acá. Ejes, miren. En este momento. Vean. No sé si ustedes notaron. Pero aparece un, perdón, era aquí. ¿Sí? Aquí dice horizontal primario. Y aquí dice vertical primario. Miren. ¿Qué hizo ahí? ¿Alguien se fijó? ¿Quién se fijó? ¿Quién se fijó? Cambia, cambia. Quita los nombres. ¿Y los? Y los valores que están al lado izquierdo. Correcto. Miren, estos son importantes porque me identifican las cantidades y los valores. Por ejemplo, necesito de ambos en este caso. Necesito el horizontal que me dicen los vendedores. Y necesito el vertical que son las cantidades. Entonces, pero si hubiese alguno que usted no quiere que aparezca, pues aquí lo configura. Miren. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Título del eje. Miren. Y aquí les digo lo siguiente. Títulos del eje. Se recuerdan que esta parte de acá abajo es un eje. Y esta parte de la derecha es otro eje. El donde están los nombres. ¿Qué eje es? A ver, ¿Quién me dice? ¿Qué eje es? Es el X. Correcto. Y entonces, este de acá, ¿Cuál sería? El Y. El Y. Correcto. Entonces, mira. Aquí donde dice títulos del eje. El título del eje para el horizontal. Ese es para el eje X. Y el vertical es para el eje Y. Yo le voy a poner aquí a esto. Miren. Le voy a dar horizontal primario. Y le voy a dar también clic. Horizontal vertical primario. Miren. Y aparecen estos dos cuadros. Miren. Por ejemplo, aquí le voy a poner. Vendedores. ¿Sí? Y aquí le voy a poner. Ventas. ¿Sí? Por tienda. O solo ventas. Le vamos a poner mejor. ¿Sí? Para que ya cuando usted vea el gráfico. Va a decir. Ah, estos números. Corresponden al reflejo que se da. De las ventas. De cada vendedor. Y estos son los nombres de los vendedores de la empresa. Ah, ok. Estoy bien. ¿Sí? Es para señalización. Miren. Ok. Sigamos. El título del gráfico. El título del gráfico. ¿Ahorita está en? ¿En qué está ahorita? ¿Quién está pulsado ahorita? Ninguno. Porque no aparece. Miren. ¿Sí? Si le damos encima del gráfico. Miren dónde aparece. Y si le damos superpuesto centrado. ¿Sí? Yo siempre he dicho que para los títulos de los gráficos. Siempre que vayan por encima del gráfico. Miren. Le vamos a dar un clic. Y ven. Ahora le podemos dar doble clic acá adentro. ¿Sí? Y ahora podemos escribir el nombre. ¿Sí? Ventas por vendedor. Y tienda. Miren. Así le vamos a llamar a nuestra gráfica. Y ya tiene un título. Miren. Ya se mira mucho mejor. ¿Verdad? ¿Sí? Agregar elementos. Luego están las etiquetas. Miren. ¿Qué son las etiquetas? Vamos a ver. Ahorita dice ninguna. Si le ponemos. Miren. Lo hace como llamada de datos. ¿Qué es eso? Que me va a mostrar los montos de cada gráfica. Miren. Pero ya se fijaron en la parte de abajo lo que sucede. ¿Ya vieron? ¿Sí? ¿Qué sucede en la parte de abajo? ¿Alguien me podría explicar? Se reemplazan. Bueno, se mueven a la parte de arriba de cada barra. Y obstruyen la visualización de las demás etiquetas. Entonces, por esa razón es que casi siempre esta opción en esta, en estos elementos aparece como ninguna. Miren. Tabla de datos. ¿Qué es la tabla de datos? Es esta, miren. ¿Ven? ¿Sí? Es la tabla dinámica que tenemos ahí arriba. ¿Ven? Si usted quiere, si usted está trabajando en una hoja particular sin tener a la mano o cerca la tabla dinámica, puede agregarle esto con claves que serían los colores o sin claves. Miren. ¿Sí? ¿Ok? Luego están las líneas de cuadrícula que son estas que ustedes están viendo ahorita. Y tenemos la leyenda, ¿saben qué es la leyenda, chicos? ¿Alguien sabe qué es la leyenda acá? Ajá. La leyenda, miren, es este cuadrito que está acá, ¿ven? ¿Sí? Donde se muestran los colores y algunos, y la representan, y qué representan en ese color, ¿sí? Miren. Yo le puedo poner ninguna y desaparece, miren. ¿Ven? Si le pongo en la derecha es donde regularmente debe de estar. Si lo pongo arriba, miren. ¿El izquierdo o abajo? Usted busque la posición que mejor le parezca, miren. Para la leyenda, miren. Y eso sería lo que estaríamos o podríamos trabajar en agregar elementos de gráfico. Por último, ¿sí? Vamos a ver lo del diseño rápido, miren. Pay attention. Como dicen por ahí. Hoy Sergio bien calladito está, pero bueno. ¿Sí? Hoy vamos con los diseños rápidos. Vean cómo está ahorita la gráfica. Tiene un título, tiene una leyenda, tiene un título en X, tiene un título en Y, tiene esta forma. Miren. Pero si me vengo a diseño rápido, miren, aquí me aparecen todas estas opciones. ¿Vean? Miren esta. ¿Qué le quita los títulos de los ejes? Miren. Vean acá. Sí. Vean acá. Vean. El siguiente. Sí. Acá. El diseño 9 y el diseño 10. A mí en lo personal no me gusta ninguna, entonces le dejo el que yo tengo. Pero usted puede seleccionar cualquier otro, ¿sí? ¿Ok? El diseño rápido es que si usted, por ejemplo, lo quiere con la tabla de datos, miren, si usted pasa el mouse por encima, le da una vista previa. Pero si usted ya le da clic, miren, el ajuste se hace en el momento, ¿sí? ¿Qué les parece? Tomás. ¿Qué les parece esta aplicación de diseño rápido? Bueno, y si no me gustó ese, miren, fácil. Se viene otra vez a diseño rápido y pone el que le gusta, miren. ¿Ve? Aquí era vendedores. ¿Sí? Miren. Le puse este, ¿ven? ¿Sí? Y así podemos ir hasta buscar nuestro formato de gráfico ideal. ¿Estamos? ¿Preguntas? Hagamos el 2, por favor, ¿sí? Pero fíjense bien que al 2 les voy a enseñar otra cosa que no les había enseñado anteriormente. Vean esto. Fíjense que yo ya no quiero ese gráfico de líneas, ¿sí? Ya no lo quiero. Bueno, ¿qué debería de hacer para cambiarlo? ¿Eliminarlo y volverlo a hacer? ¿Qué dicen ustedes? No, solo se cambia el formato. Solo elegimos otro tipo de gráfico. Otro tipo de gráfico. Lo seleccionamos. Exacto, nos vamos a diseño. Y aquí en diseño, miren, dice tipo, miren, ¿sí? Ubíquenlo, por favor. Y le dan clic, nos dice cambiar tipo de gráfico. Y miren lo que nos aparece. Esta ventana que ya la conocen ustedes. Entonces, de líneas me voy a pasar a barras, miren. Y vamos a hacer unas barras 3D, miren. ¿Sí? Una vez que seleccionemos barras 3D, le damos a aceptar y miren. Ok. Cámbienlo, por favor. ¿Sí? Bien. Y ahora quiero que a esa gráfica me le apliquen un nuevo estilo de diseño, cambio de cambiar colores, le agreguen algunos elementos de gráfico y diseño rápido. Hagámoslo, les voy a dar unos minutitos y me mandan captura, por favor. ¿Sí? Hagámoslo, por favor. ¿Sí? 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 Bien. Gracias. 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 Veamos. Muy bien. Ah, le puse los datos. Pero aquí, sí, ¿verdad? Si no tuviéramos la gráfica solita, pues no habría ningún problema. Pero como acá tenemos la tabla, ¿verdad? Pero sí se ve bastante, se ve bastante bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Excelente. Muy bien, vamos a ver. En lo que termina en el ejercicio 2, también trabajamos, trabajemos con el ejercicio 3, la gráfica, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? En los primeros 3 ejercicios son los que me van a entregar ahora. El 1 creo que lo hicieron conmigo, ¿verdad? El 2 lo están haciendo. Los que van terminando el 2, trabajemos también el tercer ejercicio, ¿eh? ¿Sí? Agártelo, por favor. María Gabriela, Juan Carlos, ya me mandaron del segundo. Veamos los demás. ¿Qué tipo de gráfico es ese? ¿Barra en cuánto, en 3D? Sí. Aplicamos el gráfico de barras 3D agrupada. 3D agrupada. Ah, sí, ya lo encontré. Es el tercero. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya lo encontré, no lo encontraba. Ok. Ah, ya lo encontré. Sí, es que no lo encontraba. Sí, a veces se escabulle entre las vistas y se oculta. No se preocupan. No. 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 Gracias. Veamos. Vaya, del ejercicio, don, veo algunos que no me han enviado. Yo tengo una duda, profe. Dígame. Este, ¿por qué a veces salen las barritas demasiadas flacas? No es que sean demasiado flacas, sino que se ajustan al tamaño que le damos en la gráfica, en el espacio que ocupa en la hoja de cálculo. Vaya, por ejemplo, aquí, si usted se fija. Quiero ver si lo tenemos acá. No. Si usted se fija acá, yo tengo la gráfica y le he dado un buen tamaño. Vean. Pero es por eso. Si yo, por ejemplo, solamente quisiera ver la tienda A y B. Mire lo que sucede con las, ¿cómo se llama? Con las gráficas, estas en el estilo se mantienen, pero es basado en el diseño, ¿sí? Y porque en este caso estamos usando también 3D. Por ejemplo, si yo le cambiara a la tradicional, a esta. Mire. Siempre se mantienen según el espacio físico que tiene. ¿Ok? Ok. Si yo las hago más pequeñas, obviamente las barras se van a ir ajustando en pro del tamaño del área que está ocupando en Excel. Mire. ¿Ve? ¿Sí? Sí. Vaya. También lo otro que sucede acá es esto. Mire. Por ejemplo, si yo voy a, quiero ver, septiembre. septiembre, octubre, y noviembre, y diciembre. Voy a ver. Miren. Es por la cantidad de elementos que puedan estar en X o en Y. Por eso es que se ven, se ven adelgazadas. ¿Ok? Patricia. Sí. De acuerdo. Igual acá, miren, si yo le reduzco el tamaño, miren, el tamaño de la gráfica también se reduce, ¿Ve? ¿Ve? Pero por eso le digo, va a depender de la cantidad de elementos que estén, ¿Verdad? En ese momento, mostrándose, ¿Sí? Sí. Bueno, Armando, ya me mandó por ahí, ese creo que es el segundo, ¿Verdad, Armando? Sí, el segundo. Sí, el segundo. Sí, el segundo. Vaya, Nathalie me mandó, creo que es el segundo también. ¿Vaya? Sí, el segundo. ¿Vaya? ¿Vaya? Ah, quiero ver. Que le había mencionado de la versión del office. Excelente, Nathalie. Pero se ve similar a los que tenemos acá, no se preocupen. Muy bien. Los que ya terminaron el 2 pueden hacer el 3, ¿verdad? Y fíjense bien que de tarea les va a quedar trabajar con los últimos 3, ¿verdad? Le voy a dar hasta el viernes, no, hasta el sábado al mediodía, para que lo puedan mandar al drive, ¿ok? Así que van a tener suficiente. Diga. Usted tiene acceso, puede ver lo del avance en la plataforma. Le comento, yo lo trabajé todo en el teléfono y me fijé que todo me salió y terminé todo, ¿verdad? Pero, anteriormente, por hacer en el teléfono, me había salido un error en el curso anterior. Usted puede revisar si está completo lo mío. Solo para estar seguro. Y si no, pues lo vuelvo a hacer otra vez, ¿verdad? Vaya, sí, es que en el caso suyo yo puedo ver sus, ¿cómo se llama? Su avance, ¿verdad? En ese caso, sí. En el caso de los demás compañeros, hay otro compañero que está llevando el checklist de ellos. Veamos, Kelvin. Sí, ya tiene finalizado el curso prácticamente. Ah, vaya. Ah, pero es que en el curso anterior yo lo hice en el teléfono y me tocó hacer todo de nuevo porque me tiró el error en el teléfono. O sea, no me salía nada. No, en serio. Sí, es que a veces en el móvil como que, no sé por qué, pero a veces en el móvil, a mí me pasó con un examen en línea. Lo hice y en el móvil me parecía que tenía todas las respuestas contestadas, pero en el examen solo me parecían las últimas dos. Y tuve que decirle al tutor y el tutor tuvo que mandar mis capturas de que yo lo había hecho desde una, ah, lo hice desde una tableta, perdón. Y que era como hacerlo en el móvil y que no sé qué y que, ay, no, hay un gran estrés por ahí que, ¿para qué les cuento? ¿Verdad? Entonces, por eso. Bueno, entonces, chicos, los que van terminando me van, me van mandando la captura, por favor. Por favor, ahí, ¿verdad? Ahí en el chat de WhatsApp me lo pueden, me lo pueden mandar, ¿verdad? Cuando finalice la sesión, póngame atención un momentito. Les he mandado una, un enlace a Zoom, pero ya se los voy a mandar a WhatsApp también, que es una encuesta. Quiero que cuando finalice la sesión, ¿verdad? Me la llenen, por favor, con sus datos, ¿ok? La encuesta va a tener una, un tiempo de, de media hora en línea. Así que les pido que lo, que lo llenen y lo complementen con la información lo más sensible posible, ¿verdad? Estará, estará, uy, estará disponible 30 minutos, ¿ok? Entonces, este, les solicito que, por favor, me llenen esa encuestita, ¿verdad? Y, este, y con eso estaríamos finalizando lo que es este, esta capacitación, este curso. Bueno, eh, para la tarea les doy hasta el sábado, hasta, hasta el mediodía, ¿sí? Para que lo puedan mandar, si no, no, no lo pueden terminar hoy mismo, ¿verdad? Lo pueden hacer, recuérdense, tienen que trabajar. Bueno, aquí me lograron mandar el ejercicio 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, van a trabajar el ejercicio 4, 5 y el extra, ¿ok? Para que puedan hacer un gráfico dinámico y me le apliquen lo que hemos estado viendo, que es el diseño, estilo de diseño, color, el agregar elemento de gráfico y diseño rápido, ¿ok? No sé si haya preguntas con la tarea. ¿Estamos claros? Todo claro. Muy bien. Excelente. Bueno, eh, solamente quisiera, eh, ¿cómo se llama? No sé, eh, ah, por ahí me están mandando uno. ¿Cuál es ese, Patricia? Es el número dos. Ok, ok. Todavía tenemos unos minutitos para que podamos avanzar con el, con el tercero, ¿sí? ¿Me pueden ahí, este, mandar? Veamos, Gabriela. Muy bien, Gabriela. Excelente. 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 Vamos a ver, vamos a ver, si alguien más está terminando, lo que le puedo mandar, por favor. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Ok Ah muy bien ¿Le cambié el tipo de gráfico? Sí, le cambié Ese es el número 3 Ok, excelente ¿Alguien más que lo esté trabajando? 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 O sea, Juan Carlos. o sea, como dice un dicho, más va más valiito a칠맛 una vez empastrar una vez que toda la vida. ¿No tan cobrandose, 的时候znó?」 ¿Alguien más que lo esté trabajando? ¿Alguien más Поjono, ¿Alguien más que lo se hiciera trabajando el día antes de la vida? ¿Alguien más que lo esté trabajando el anoche a espacio para loaran Eso es correcto, Natalia. Muchas gracias. Bueno, sentimos muy corto el tiempo, ¿verdad? Pero ha sido bastante efectivo. Yo espero haberles, como les digo, servido en la manera de lo posible que nos permite la humanidad y humanidad pues haberles dado y transmitido el tiempo al siguiente. Así que, muchas gracias. Cuídense y espero verlos en una nueva entrega de algún curso de inglés corporativo y de Excel. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ahí me ayudas con la encuesta, por favor. Sí. Está bien, profe. Vemos. Cuídense.